cero kilómetros y usado. ¿Qué pasó en los primeros meses del año? Martín Mena y esta crónica. La Cámara del Comercio Automotor informó que durante abril se comercializaron en el mercado argentino 130.167 vehículos usados. Esto representa una baja del 0.15% comparado con el mismo mes del año anterior y una caída del 11.36% en relación a marzo de 2023. El usado más vendido es el más popular de la marca alemana líder en Argentina. Por otro lado, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina registró en el mercado de automóviles cero kilómetro el patentamiento de 34.311 unidades durante abril. Aquí sí hay una suba interanual del 7.7%, aunque también hay una notable baja del 14% en comparación con marzo de este año. Así, el promedio diario de operaciones llegó a las 1.907 unidades. Este panorama presenta el patentamiento de 155.069 vehículos en los primeros cuatro meses del año, un 11.6% más que en el mismo periodo de 2022.